Música Canal 13, es nuestro. Música Como gobernador, ahora también, nuestro lonco Che, el lonco Ranquel. Música Bueno, como el lonco de los Ranqueles, nosotros tenemos un lonco Che y es el doctor Alberto. Nuestro lonco ha sido elegido de nuestra rogativa como lonco Che. Y le traemos el cuntrún con nuestros nebuenes para que sea cuidado por nuestros ángeles. Así que, vas a ser el lonco Che de la comunidad Ranquelabra. Música 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 Canal 13 es nuestro.